A ver, siéntate allá pues. Ándale, siéntate allá. El día 9 con besos. Tira las deslopitas. ¿Tú mire? 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 ¿Sí? ¿Sí? Sí, muchas gracias. Pero, ¡bésima! Nadie no lo esperaba, por eso. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Dale más! 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 ¡Qué linda está la mañana, hoy que vengo a saludarte! Pedimos todo' con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Las flores y las tarjetas son de felicitación Para que las deposite dentro de su corazón Oiganme usted, María de Jesús, no diga que yo lo ignoro Al lado de su familia, parece un granito Dios Ya viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Su padre y no y su madrina, la llevaron a bautizar Y al Señor cura le dijo, María de Jesús, le has de llamar Oiganme usted, Jesucita, manitas de cristal fino Yo quisiera de sus manos unas copitas de vino Salud Me tanto cantar y cantar, ya me duele la garganta Porque aquí no saben dar, de esa gurita que atar andar Ya viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Volaron cuatro palomas por todo y suelo enteró Que Dios le guarde la vida para el año venidero No le mueve Volaron cuatro palomas por todita las ciudades Hoy por ser tu cumpleaños Te deseamos felicidades Esponjas, minés y flores, este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar Happy World to you, Happy World to you, Happy World to you, Happy World to you, Happy World to you Bravo Gracias, muchas felicidades por ese día, si no estamos curiosas, las adelantamos A ver, Martincito Ojalá que sí, este, Martín Bueno, ya nos vamos, mija Ojalá que sí estén aquí, ojalá que sí A ver Niñas Dame al niño para que puedas Siento, papá, vámonos ya Ay, 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 ay Niñas, ¿qué le hicieron a Martincito? Nada ¿No lo dejaron jugar? Ay, ay, ay Dale, mija ¿Quieren jugar con ellos? Dame mi bolsa, mija, por favor Una One Maybe I'll step you One Two Three One Ay rinchudo A ver sus berrinches Dale a tunina Chut Berrinches Berrinches No, 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 que, no, de, ah, ah, ah ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Sonríe que estás en cámara. ¡No vamos a ver! ¿Qué es eso?